¿Buscas renovar tu hogar sin complicaciones? En Favose encuentras todo lo que necesitas en un solo lugar. Cerámicas, porcelanatos y gris porcelánicos, todo está aquí. Descubre la línea completa de Neptune, pisos SPC, Timoldi, zócalos, porcelanatos, griferías, sanitarios y lavamanos. Disponibles exclusivamente en Favose. Tu hogar con el estilo y la calidad que se merece. Visítanos en nuestras agencias a nivel nacional y transforma tu hogar hoy mismo. Favose, tu hogar en un solo lugar.